Buenos días, me llamo Iván y hoy cocinamos pan de agua en la Thermomix, 50% integral. Intro y comenzamos. Ponemos 550 mililitros de agua. Y ponemos 720 gramos de harina de fuerza e integral, la mitad de cada. Rapamos y ponemos 20 segundos a velocidad 6. Acabado el tiempo lo dejamos 40 minutos reposar dentro. Agregamos 10 gramos de sal a un lado y 10 gramos de levadura fresca de panadero al otro. Lo ponemos 6 minutos a amasar y cuando acabe lo dejamos una hora que repose dentro del vaso. Pasado la hora lo echamos sobre una mesa con harina y lo vamos metiendo de fuera para adentro. Es una masa que se queda seca y se mueve muy bien con las manos. Lo vamos metiendo de fuera para adentro y le hacemos forma de bola. Con los dedos le vamos aplastando para hacer una medida de 30 por 40 o una cosa así. Cuando lo tengamos hecho, poniéndolo para la cámara, para lo que veáis, cogemos una tercera parte y la montamos encima. Y luego cogemos la otra y la montamos encima también. Con los dedos vamos juntando la masa para que no se quede separado. Lo ponemos encima de papel de hornear. Lo ponemos encima de papel de hornear. Y con un cuchillo o una cuchilla hacemos cortes de helado. Dos, tres, cuatro, lo que queráis. Lo metemos al horno y lo ponemos 45 minutos a 250 grados arriba y abajo. Y así quedaría después de 45 minutos. Y queda un pan perfecto. Muy blandito y muy bueno queda. Que aproveche. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.